Coraje, pasión, tenacidad, persistencia, amor, esfuerzo, entrega, tolerancia, consejera, liderazgo, dedicación, perseverancia, comprensión. ¡Gracias por tu entrega a tu medio deporte! ¡Te queremos todos! ¡Gracias por ver el video! Muy emocionada y satisfecha por el logro obtenido, el segundo lugar no es fácil, pareciera que sí, pero no, no es fácil, son meses de trabajo y de esfuerzo y de sacrificio de muchas jugadoras para poder conseguir un puesto en el podio. Claudia, hablemos de ese momento, pues cuando te tocó, ya René te llamó para que entraras a jugar, ya pudiste entrar a la cancha para disputar ese partido, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento, Claudia? Emocionada porque sabía que era mi último juego y satisfecha, ¿verdad? Por tantos años que dediqué mi vida a este deporte, agradezco la oportunidad de haber representado a mi país, agradezco al profesor René Quintana de haberme dado la oportunidad de estar en la selección por tanto tiempo. Él me dijo que sí podía y pues lo logré hasta esta edad. Agradezco también a la Federación Nicolás de Volleyball por apoyarnos tanto, ¿verdad? Pareciera fácil, mucho critica, pero no es fácil estar al frente de una federación y tantos años de esfuerzo y sacrificio, no solo mío, sino de todas las selecciones en las que he compartido con muchas atletas de muy buen nivel y les agradezco a todas ellas por haber mantenido a esta familia durante tanto tiempo. Muchos momentos inolvidables a lo largo de tu carrera, Claudia. Sí, muchos momentos inolvidables, victorias, derrotas, alegrías, tristezas, lesiones, pero cada una de ellas para mí fue una experiencia inolvidable en mi vida. Claudia, ¿qué te motivó una carrera tan larga? ¿Qué te mantuvo ahí para que vos siguieras, siguieras luchando siempre para estar ahí con la selección? Creo que darle el triunfo a Nicaragua y tratar de conseguir el anhelado en primer lugar, pero al final no se pudo, pero me siento satisfecha porque sé que dije el esfuerzo que todo mundo espera de un atleta para conseguir un objetivo. Bueno, una trayectoria tan larga implica también muchísimo sacrificio, ¿no? Mucho sufrimiento, el estar ahí luchando por mantenerse en los altos niveles, no es algo fácil, ¿verdad? No es fácil, sobre todo cuando ya uno va avanzando, ¿verdad? En el tiempo y no es fácil mantener un buen nivel, pero creo que fui un gran ejemplo para futuras generaciones que con mucha dedicación, entrenando fuerte y con mucho sacrificio, los jugadores si quieren pueden lograr todavía mayores cosas. Bueno, Claudia, una jugadora de tanta experiencia como vos, pero en ese juego, ¿qué pasaba por tu mente? Pues en esos momentos que estuviste ahí en la cancha, ¿qué había en tu mente y en tu corazón? Alegría y tristeza, ¿verdad? Ambos se combinaron, pero satisfacción sobre todo por haber cumplido tantos años de estar aquí en la selección. ¿Qué hay para Claudia? Siempre vas a estar ligada al voleibol, pues destacás como una gran entrenadora también. Me imagino que este es el siguiente paso en tu carrera. Sí, yo me alejo de la cancha como jugadora, pero ahora voy a estar en el cuerpo técnico, no solo ya de selecciones menores, también voy a estar apoyando al cuerpo técnico en las selecciones mayores y seguir trabajando para ir mejorando esto, que en el futuro esperamos obtener mejores resultados y nada, seguirme preparando para poder ayudar a las futuras generaciones. Claudia, a lo largo de tu carrera me imagino que hubieron muchos momentos de triunfo. ¿Hay alguno en especial que recordes? Sí, claro, ganar cada campeonato nos dejaba una experiencia, pero sobre todo después de cada campeonato me decías que teníamos que prepararnos mejor. Creo que eso es lo más importante, cada campeonato te deja una lección aprendida, te deja alegría, te deja tristeza. Y nada, para mí todos fueron muy importantes, no hay uno que destaque sobre otro. Tal vez este porque fue mi último campeonato, pero nada, para mí todo fue satisfactorio en mi carrera. ¿Te retirás satisfecha sin alguna tarea que vos consideras que tenías pendiente? ¿Te vas satisfecha? Me voy satisfecha por tantos años, pero tal vez el objetivo que queríamos, que era el primer lugar, no se pudo, pero creo que trabajando con futuras generaciones podemos lograr algún día ese anhelado primer lugar.